Música Aquí comienza Enlace Noticias fin de semana, muy buenas noches para nuestros televidentes en Barranca Bermeja y quienes siguen la señal en vivo en nuestras plataformas digitales en www.enlacetelevisión.com y nuestras redes sociales. Conozcamos los hechos más destacados ocurridos en las últimas horas. A continuación nuestros titulares. En registro de video quedó grabado robo y ataque a leve contra joven en el barrio Recreo. Vecinos se quejan porque la policía apareció una hora después de ocurrido el hecho delictivo perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Policía Nacional adelantó una nueva jornada de marcación de motocicletas. Esta vez la jornada tuvo lugar en el Parque a la Vida Comuna 1 de Barranca Bermeja. Centro de Estudios Regionales el participará de Encuentro Nacional de Firmas Encuestadoras convocadas para el próximo martes en la Ciudad de Bogotá por el Consejo Nacional Electoral. Jornada de Recuperación del Paseo de la Estudiante fue la adelantada por distintas entidades este sábado. Enlace Noticias acompañó a la jornada. En el mes del adulto mayor la Armada Nacional hizo acompañamiento a esta celebración, evento que se llevó a cabo en el sector de Caminos de San Silvestre. Denuncia Ciudadana. En el barrio Barranca Bermeja, comunidad no soporta los malos horrores que produce un cañón que cruza este sector de la ciudad. En los deportes. Dirigentes deportivos de Barranca Bermeja se unen para ayudar económicamente al exárbitro de fútbol Carlos Eduardo Gil, quien padece una penosa enfermedad. Y al cierre, a esta hora en el Centro Comercial San Silvestre tiene lugar Festival de Cultura Urbana. Espere informe especial desde allí de Enlace Noticias. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Lidero de Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Un nuevo hurto se registró en el barrio El Recreo, resultando herido un joven que fue robado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Vecinos dicen que la policía apareció una hora después. Estas son imágenes de una cámara de seguridad que registra en el momento y la forma de cómo fue abordado este joven por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. En el video vemos cómo dos delincuentes acechan a un ciudadano que viene por la calle 44 entre carrera 25 y 26. Ellos se aprovechan de la soledad del sector, lo encañonan, le dan un golpe con la cacha en la cabeza y lógicamente después de verlo asustado y herido le quitan lo que llevaba que se podía quitar. Un vecino llama a las autoridades y lo más pronto que llegan es a una hora. Es decir, ya el hurto se ha consumado y el herido ya es posible que pase a peores condiciones. No contentos los pillos con el robo de las pertenencias del joven lo atacan de modo leve y lo hieren. ¿Nosotros qué hacemos? No solo el alarmante llamado a las autoridades sino la indignación total porque un motivo para que la gente deje de creer en las autoridades es el incumplimiento. Y eso nos está pasando. Habíamos hecho en una reunión anterior, dos noches atrás, habíamos hablado del apoyo, de que íbamos a tener el apoyo, pero no se ve, el reflejo es la respuesta y la respuesta es muy tardía. Entonces nosotros por favor necesitamos que sea real el apoyo. Los vecinos del barrio El Recreo reiteran su llamado angustioso a las autoridades para frenar esta ola de inseguridad de que son víctimas. La Policía Nacional adelantó una nueva jornada de marcación de motocicletas. Esta se realizó en el Parque a la Vida en la Comuna 1 de la ciudad. El mayor de la Policía Nacional, Edgar Herazo, hizo referencia a una jornada de marcación de motocicletas en la ciudad. Esta vez dicha jornada tuvo como lugar de atención la Comuna 1 de Parque a la Vida. Invitar a la comunidad para que siga acudiendo a la campaña Marca tu Moto con el fin de prevenir los hurtos a motocicletas. El día de hoy llevamos aproximadamente 50 motocicletas. Estamos aquí en el sector del Parque de la Vida y se va a continuar haciendo esto cada ocho días, los días sábados, y se estará publicando por la página de la Alcaldía, al igual que por las redes sociales de parte de la Policía. Los uniformados a través del Mayor Herazo anunciaron que estas jornadas continuarán en otras comunas de Barranca, Bremeja. En Chrome disponen de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarse a sus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visite www.crom.com.co Afectada se encuentra una familia del barrio Barranca debido a una problemática de aguas negras sin canalizar. Este daño se presenta desde hace 16 años y hasta el momento no tienen ni una respuesta ni una solución. Familia barranqueña del sector del barrio Barranca se encuentra afectada debido al mal mantenimiento y falta de respuesta inmediata por parte de las entidades públicas, quienes no le dan solución ante las aguas negras sin canalizar en la parte interior de su vivienda. Yo vengo padeciendo esta problemática, usted lo puede ver en el papel que les di más o menos, 16 años. Y yo vivo tocando puerta y tocando puerta, vienen y me hacen un contentillo y ya lo pueden ver, el daño sigue. Ayer nada menos vinieron, hicieron algo y se empezó a llover, ellos vieron que eso empezó a llenar. Yo les dije, ojalá lloviera duro para que ustedes vieran que eso no va a servir y así lo puede ver. Ahí está, hoy vinieron a trabajar, no pudieron trabajar porque el daño es peor hoy. O sea, lo que hicieron ahí fue peor que lo que estaba. Este hecho está en conocimiento desde hace aproximadamente 16 años, en el que hasta el momento no han logrado contar con una solución, afectando así la salud y bienestar de quienes conforman este hogar. La consecuencia ha sido grave porque, mire, mi hija ha recibido daños, se han dañado las cosas, las ha tenido que sacar a la calle porque no nos han querido ayudar y ellos se han podido dar de cuenta que el daño sigue y que es peor la cura que nos hicieron que el mal que tenemos y no me arreglan nada. Yo necesito que las entidades que estén encargadas de la problemática de Barranca Bermes en cuanto a cañería de agua sucia, me le ponga solución a eso lo antes posible, si no yo tocaré puerta más a fondo porque ya no sé qué hacer. Mosquitos, gusanos y malos olores son los protagonistas de esta situación de la familia. El temor aumenta cada vez que llueve y estas aguas negras rebosan hasta provocar daños materiales. Claro, porque es que mucho mosquito, cuando no llueve la gusanera es inmensa y el mal olor, la putrefacción que toleramos, que soportamos. Hay unos vecinos inesclopurosos de arriba que han metido la cañería de aguas sucias ahí y usted lo puede ver a veces cuando llueve intensamente usted podrá ver que baja por ahí. Esta problemática ha sido una lucha, así lo manifiesta esta familia quien está en busca de una pronta respuesta en compañía de una solución inmediata. Una jornada de recuperación del paseo del estudiante se adelantó por distintas entidades este sábado. Enlace noticias acompañó la actividad. Con miras de una muestra cultural y un cambio en busca de sumar más participación en los jóvenes, diferentes entidades se unieron y realizaron una jornada llena de color, esperanza e ilusión en el paseo del estudiante, en el que por medio de pinturas en los muros, niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de hacer parte del embellecimiento de un lugar que se califica como poco participativo y visitado por los barranqueños. Estuvimos con muchos jóvenes y con muchas organizaciones y colegios de Barranca Bermeja, estuvimos pintando y adecuando y embelleciendo todo lo que es el paseo del estudiante, ya que es un sector que está realmente abandonado, se ha abandonado y pues hoy nos dimos la tarea de recuperarlo. Muy alegremente todos asistimos con mucha disposición, con mucho fervor, estuvimos aquí pintando los muros del paseo del estudiante y bueno, está bien bonito. El objetivo de este evento y de cada organizador es que los jóvenes puedan tener una participación en compañía de un espacio libre y sano en el que por medio de la cultura vean la opción de una esperanza de crecimiento para sumarse y así aportar a una zona poco turística. Sumarse a esta iniciativa cultural que le permita a la gente poder pasar aquí con toda la tranquilidad del mundo. Entonces este es el inicio, este es el pequeño aporte que le hacemos desde la Semana de la Juventud, esto en el marco de lo que nos dice la ley, la ley nos dice que hay que celebrar el Día de la Juventud, no como un saludo a la bandera, sino que realmente la juventud barranqueña se apropie de estos espacios que son pertinentes para el disfrute y el gozo del espacio público. En este evento el Ejército Nacional se unió y aceptó el llamado, aportando de esta manera su granito de arena con objetivos claros y una participación óptima favorable para los jóvenes del puerto petrolero. Nos vinculamos con la Administración Municipal en torno a recuperar este espacio para los jóvenes, hicimos una jornada de embellecimiento, siembra de árboles, limpieza en general, e intervención a todos estos murales, como pueden ver, buscando recuperar este espacio tan bonito en la ciudad para los jóvenes de esta institución educativa y para toda la comunidad en general de Barranca. Vuelo directo y sin escalas desde Barranca Bermeja hasta Bogotá, dos vuelos diarios con tiquetes desde $116,260 pesos por trayecto en EasyFly. Si usted quiere ampliar la información que ve en enlace y noticias, pues lo invito a que visite nuestra página en internet www.enlacetelevisión.com y se mantenga bien informado. Por ahora hacemos una pausa y al regresar espere todos los detalles sobre el Centro de Estudios Regionales y las encuestas en la ciudad. Ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe el límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co En la Clínica Pro Dental ponemos a tu alcance los últimos tratamientos en alta estética dental. Diseñamos tu sonrisa con armonía y naturalidad basados en nuestro profesionalismo y ética en salud. Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato. Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies. Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica. No se deje confundir. Las delicias, líder en limpieza. En el año 2006, Innace Televisión adquiere una unidad móvil y se da inicio a las transmisiones en directo a través de un sistema que usaba la banda de UHF. Las transmisiones en directo que eran la novedad de la televisión local en esa época. ¿Qué te parecen estas camisetas? Sabemos que también te gustaron y obtenerlas es muy fácil. Busca las instrucciones en el Facebook de Alfonso El Hash. Si queremos una ciudad distinta, hagamos cosas distintas. Creditron, la maratón de créditos de financiera con Ultrasan. Disfruta de condiciones especiales. Corre por tu crédito y únete a nuestra maratón. Creditron, gestionamos fácil y contrarreloj. Crédito para empleados, pensionados e independientes. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Atendemos los municipios de Barranca Berbeja, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landazuri, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander, Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar. Cámara de Comercio de Barranca Berbeja, unidos por la competitividad. Tienda Sprit, sé el primero en descubrir las tendencias, las nuevas colecciones y las ofertas exclusivas que tenemos para ti. Líneas Collection, Casual, EDC, accesorios que no se te escape nada. Sprit, cuando te sientes bien, te ves bien. Llega a Barranca Berbeja el primer centro de salud mental, Qualitas SAS. Ofertamos servicios especializados en neuropsicología y neurodesarrollo. Somos psicología, investigación y educación, garantizando calidad de vida poblacional. En el año 2007, se realizó por primera vez un debate televisivo para la Alcaldía de Barranca Berbeja, bajo el nombre de La Decisión, y se realiza alianzas con el Canal TRO para emitir información de la ciudad de Bucaramanga. En Suzuki Motocentro, crédito de una, solo con tu cédula, sin cuota inicial, 5 deudones, sin papeleos. Ven ya a nuestro concesionario Suzuki, frente al Parque Uribe. Gran baile de amor y amistad, Club Infantas, con la presentación de Choro Díaz. Serás la santa que brinque y salta, la que amanece, la que no duerme, la santa wiki. Checo Acosta. Ay, 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 rama el tabarindo. Ay, 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 rama el tabarindo. Ley Nueva Orquesta. Solo palabras nacieron hoy de ti. Sábado 14 de septiembre, hora, 8 de la noche, Salón Cusiana Apiai. Valor Boleta, 30 mil afiliados, 50 mil particular. Invita, coordinación de sociales, junta directiva. Villa Balmar, un proyecto nuevo de 4 lujosas casas con 2 parqueaderos para cada casa. Y acceso al primer piso, en uno de los sectores más exclusivos y residenciales en Barranca Bermeja. Segundo piso con 3 amplias habitaciones, 2 baños, sala de televisión y estudio. 145 metros cuadrados de confort y espacio para tu familia. La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. El Centro de Estudios Regionales SER participará de un encuentro nacional de firmas e encuestadoras convocadas para el próximo martes en la ciudad de Bogotá por el Consejo Nacional Electoral. El Centro de Estudios Regionales SER es una de las pocas firmas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral para la realización de encuestas en Colombia. Sí, pues efectivamente a nosotros nos llegó la invitación del Consejo Nacional Electoral, hace una invitación a todas las firmas encuestadoras para una reunión el martes en Bogotá a las 2 y media de la tarde. Yo imagino que tiene que ver con las pautas o recomendaciones que nos darán a las firmas encuestadoras a tener presente en esta contienda electoral. Yo creo que eso es un elemento muy importante porque las encuestas juegan un papel fundamental y de incidencia en lo que puede generar en las personas a la hora de votar. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande de parte de quienes tenemos ese aval para poder hacer con toda la rigurosidad técnica del caso este tipo de encuestas. A raíz de la proliferación de encuestas falsas en esta campaña electoral, la recomendación que se hace desde el SER es a no compartir este tipo de información. Y aquellas que no respetan ese tipo de rigurosidad, pues la invitación es primero a que nosotros desde las redes sociales, si no vemos esa rigurosidad, pues no las compartamos, porque lo que estamos haciendo ahí es generando una noticia falsa y pues en esa medida también creo que se juega a ocultarle a la gente, a mentirle a la gente y yo creo que ese no es el propósito de este tipo de iniciativas. Triana indicó que en este proceso electoral el SER solo hará una encuesta y la misma será financiada con recursos propios de la entidad. En el mes del adulto mayor, la Armada Nacional hizo acompañamiento en esta celebración, evento que se llevó a cabo en el sector de Caminos de San Silvestre. Con diferentes muestras escénicas, la Fuerza Armada aceptó el llamado, permitiendo así que la tercera edad tuviera la oportunidad de un día diferente en conmemoración a su mes. La Armada Nacional se ha unido a la Alcaldía Municipal en la celebración del mes de la tercera edad, entonces hoy hemos venido a acompañar a los abuelitos de aquí de la comunidad de Caminos de San Silvestre, es una de las tantas jornadas sociales que adelanta el puesto fluvial avanzado en Barranca Bermeja. Nosotros no estamos destinados solamente al río Magdalena, estamos destinados a toda la ciudad de Barranca Bermeja y la idea es hacer un impacto social grande. La Armada Nacional llega a este evento con un objetivo claro, en el que no solo la tercera edad, sino toda una comunidad pueda conocer y tener de cerca este grupo de Fuerza Armada, en el que por medio de actividades tengan un contacto participativo y cultural. Primero es que los abuelitos tengan la oportunidad de conocer un bote de la Armada, subirse en él, tomarse la foto y de integrar la tropa de los infantes de Marina del Puesto Fluvial, aquí con la comunidad del barrio San Silvestre. Es importante que la comunidad se una a sus fuerzas militares, nosotros estamos aquí para protegerlos, para servirles, queremos invitar a que nos comenten sus problemas sociales, sus problemas de seguridad, aprovechemos estos espacios para que nos unamos todos. Agradecido se muestra el capitán del puerto fluvial, en el que toda la comunidad tuvo el acercamiento y la claridad de que este grupo está para servirle y aportarles en sus necesidades del sector. De celebración se encuentran los adultos mayores dentro de la celebración de intergeneracional, con baile y diferentes actividades, se gozaron los adultos mayores su día. Agosto, mes del adulto mayor, una celebración que con amor, responsabilidad y compromiso social, realiza un centro vida de la ciudad de Barranca Bermeja. En el marco de esta celebración, los adultos mayores tuvieron la oportunidad de disfrutar por medio de diferentes actividades programadas, pensadas para estas personas quienes un día como hoy gozaron en familia. Pues la organización ha sido algo extenuante, hemos estado días a días organizando con el equipo interdisciplinario del Centro Vida y precisamente también con los de la Armada, donde ellos nos han venido haciendo el acompañamiento. Ustedes pueden observar, como usted bien lo dice, hay varios escenarios donde estamos participando en las actividades y para nosotros ha sido muy gratificante, de verdad, me siento muy contenta, muy orgullosa de este gran evento que hoy estamos aquí. Con tortas, zona de belleza, recreación y baile fue la programación de este evento, una actividad que se realizó con el fin de celebrar a estas personas quienes con una sonrisa y gratitud aceptaron esta invitación y ser homenajeados por su entrega y labor durante años en cada uno de sus hogares. Nos sentimos de verdad muy satisfechos, muy contentos, este es un gran evento que estábamos organizando y personalmente le doy la gracia a mi equipo interdisciplinario que fueron los organizadores. Lo manifestado por la organizadora fue la satisfacción de ver la respuesta de amor, alegría y confianza de cada miembro que hizo posible esta celebración. En el Instituto Antonio Nariño, el quehacer pedagógico enmarca día a día la excelencia educativa y la formación en valores, lo grande en sus estudiantes y egresados, líderes con competitividad y sentido social. Inscripciones abiertas. Espero después de la pausa en la información deportiva todos los detalles sobre el estado de salud de un árbitro barranqueño que está en busca de un apoyo solidario. Ya regresamos. Gran Baile de Amor y Amistad, Club Infantas, con la presentación de Churo Díaz. Serás la santa que brinque y salta, la que amanece, la que no duerme, la santa wiki. Checo Acosta. Ay, 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 rama el tabarindo. Ay, 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 rama el tabarindo. Ley Nueva Orquesta. Todos los palabras nacieron hoy de ti. Sábado 14 de septiembre, hora 8 de la noche, Salón Cusiana Apiay. Valor Boleta, 30 mil afiliados, 50 mil particular. Invita, Coordinación de Sociales, Junta Directiva. ¿Qué te parecen estas camisetas? Sabemos que también te gustaron y obtenerlas es muy fácil. Busca las instrucciones en el Facebook de Alfonso El Hash. Si queremos una ciudad distinta, hagamos cosas distintas. Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato. Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies. Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica. No se deje confundir, Las Delicias, líder en limpieza. Hogar como Ultrasan, las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales con libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. En el año 2008, se innovó en horarios y franjas para nuestros productos informativos. Es así como nace Enlace Noticias fin de semana, en el horario de 6 y 30 de la tarde. Además, se crean dos informativos de lunes a viernes a las 6 de la mañana. En Autoservicio La Quinta, gana puntos con tus compras. Por cada 6.500 pesos en compras, es un punto. Con cada punto, tendrás 30 pesos que podrás redimir para seguir comprando y ahorrando con La Quinta. Los puntos vencen el 31 de diciembre y no son transferibles. Aplica condiciones y restricciones. En el año 2009, Enlace Televisión cumple sus primeros 15 años de existencia. Se hace una celebración con 15 horas de show musical en una tarima ubicada en la Carrera 24, frente a la sede del canal, con la participación de orquestas nacionales y conjuntos locales. En el 2019, estrene con Comultrasan Motos, las mejores motos, créditos personales, créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado. Nuestra pasión es mejorar su vida. Electrofer, es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. A continuación presentamos proyectos de todos para todos. Ecopetrol se unió a la realización de la segunda feria del libro estudiantil, déjame leer en paz por favor, una iniciativa de los colegios El Castillo, Normal Superior Cristo Rey y El Rosario. Creemos que es una iniciativa muy interesante de capacidad de gestión, de capacidad de conocimiento, de capacidad de desarrollo intelectual de la región. Seguimos apostando a la transformación educativa Barranca Vernera. Tendremos entre los invitados al Ecos, que realmente es espectacular, Silvia Valencia, con el cuento cantado, un evento, un show musical muy didáctico y pedagógico, dirigido a niños especialmente, y cerca de 23 invitados más. Ecopetrol enseña a los niños y adultos el mundo del petróleo, para que se conozca cómo hacemos la sísmica, la exploración y cómo usamos y reusamos el agua en nuestras operaciones. Ecopetrol, de todos para todos. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos, Rueda Navarro, consultoría jurídica y financiera. 320-842-3222. En el año de 2010, inicia una nueva era digital. Se crea nuestra página web, enlace televisión, donde se ofrecía contenido informativo y la señal en vivo de nuestra programación, no solo a Barranca Bermeja, sino al mundo entero. Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota. A las 6 y 55 de la noche llegan los deportes a enlace noticias en grave estado de salud. Se encuentra el árbitro barranqueño Carlos Eduardo Gil. Por ello, sus amigos buscan ayudarlo con un bono solidario. La solidaridad para con quien fuera uno de los mejores árbitros del fútbol profesional colombiano, Carlos Eduardo Gil, es convocada por sus amigos. Los amigos de Carlos Eduardo Gil, el ex árbitro profesional de fútbol, queremos invitarlo a apoyar solidariamente con un bono de una rifa de 20 mil pesos el costo. Se podrán ganar la camisa original de César Arias, que con mucho gusto nos ha ofrecido para colaborarle a la familia del profesor Gil. El profesor Gil está en delicado estado de salud, bastante crítico. La señora esposa quiere que apoyemos los barranqueños a esta gran figura del deporte, gran figura de autoridad deportiva. Gil padece de una penosa enfermedad desde hace más de dos años. Carlos Gil fue un árbitro profesional asistente, duró más o menos 306 partidos, se retiró en el año 2006 en un partido en Envigado. Y a partir de ese momento ha dirigido, ha guiado a los árbitros nuevos, a los jóvenes promesas del arbitraje. Y ha sido el instructor en Barranca Bermeja y en Santander de parte de la Federación Colombiana de Fútbol. El pito barranqueño ha servido de guía para árbitros de Santander y particularmente de Barranca Bermeja. Jugando de local ante Atlético Bucaramanga, Alianza Petrolera busca salir de la zona de descenso este domingo en el estadio Daniel Villazapata. Un juego de capital importancia enfrenta la tarde de este domingo en el estadio Daniel Villazapata. El cuadro local Alianza Petrolera ante su similar Atlético Bucaramanga. Creo que venimos en dos semanas donde el equipo anímicamente y futbolísticamente ha subido, con resultados a favor. Y bueno, hace pensar y trabajar de una forma diferente, con mucha más motivación, más alegría. Pensando que el domingo hay que retribuir con tres puntos para que eso que hemos logrado sirva mucho más. Y hemos trabajado bien, conscientes de que vamos a enfrentar a un gran rival, de que hace las cosas bien, de que siempre que juega con nosotros es un partido diferente. Cada que nosotros jugamos tratamos de hacerlo de igual forma. Y bueno, esperando que sea un gran partido, que podamos quedarnos con la victoria y así acomodarnos mucho mejor en la tabla de posiciones. El once aurinegro llega a este choque ubicado entre los ocho primeros de la Liga Águila II del fútbol profesional colombiano, pero también en la zona roja del descenso. Sí, la verdad que el profe ha venido haciendo un buen trabajo. El cuerpo técnico ha venido mejorando mucho el tema de nosotros de la tenencia de pelota, el control de juego de local. Creo que en los últimos partidos se ha visto mucho la diferencia del trabajo que ha venido de la mano de ellos. Entonces creo que si seguimos trabajando de la mejor manera, podemos sacar esos tres puntos contra Bucaramanga. Sí, durante este año hemos tenido muchos encuentros con Bucaramanga. Creo que ambos equipos nos conocemos muy bien. Nosotros venimos en una alza que lo necesitábamos hace tiempo y creo que de local hemos mejorado mucho. Y bueno, hay que contrarrestar el trabajo de Bucaramanga, que también intenta tener la pelota. Pero creo que acá con la agresividad que tenemos nosotros de local, podemos sacar esos tres puntos adelante. Será esta la oportunidad de los petroleros de sacudirse del fantasma del descenso, pero también el del San Benito, que han sido los leopardos para los dirigidos por César Torres. Y se celebra en la ciudad el séptimo Festival de Cultura Urbana. Hoy los barranqueños podrían disfrutar de las diferentes muestras artísticas. Bueno, estamos en el marco del séptimo Festival Nacional de Cultura Urbana. Ayer iniciamos con rueda de prensa. Hoy tenemos competencias de All Style, de Break Dance, en Uno Versus Uno. Tenemos también competencias de Batalla de Gallos, exhibiciones de Rad, de Parkour. También tenemos competencias de Barberos, exhibiciones de Graffiti. Muchísimas cosas que vamos a encontrar hoy y finalizamos el día de hoy sábado con los talleres nacionales e internacionales en danza urbana para obviamente arrancar mañana con todo lo que es las competencias de grupos urbanos de todo el país. Pues la verdad tenemos muchísimos participantes de Barranca, al igual que de Medellín. Tenemos de Cali, Bogotá, tenemos de Pie de Cuesta, Girón, Venezuela, Cartagena. Definitivamente estamos muy felices y más tener esta gama de jurados internacionales. Nuestros jurados de Las Vegas, nuestros jurados que vienen de California, nuestros jurados de Bogotá, de Medellín. O sea, el hecho de reunir más de 23 invitados en todo ha sido espectacular. Un esfuerzo grande, pero seguimos haciendo crecer la cultura. Hoy finalizamos de 8 y media a 9 para que arranquen los talleres internacionales y nacionales de danza urbana y mañana a partir de las 2 de la tarde hasta las 9, que es el día como más movido porque vienen los grupos, pueden venir acá al Centro Comercial San Silvestre. Los invitamos al séptimo Festival Nacional de Cultura Urbana. Se vive una vez al año acá en el Centro Comercial San Silvestre, organizado por la Academia de Talentos K.U, por una gama de patrocinadores que hacen que esto se realice. Así que los esperamos hoy y mañana acá en la plazoleta externa del Centro Comercial. Y con esta buena información de Cultura y Entretenimiento llegamos al final de esta emisión, pero recuerden, mañana domingo tenemos cita doble nuevamente, a las 12 del mediodía y a las 6.30 de la tarde para que se entere de lo que sucede en Barranco Bermeja y la región. Siempre hágalo a través de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete al canal!